Música Luces de torreta veo atrás Me hace la parada un federal En caliente rápido a la orilla No traigo un carro placoso Hay que ver que va a pasar Buenas noches dice el oficial Del carro si se puede bajar La verdad que llevo mucha prisa Me está esperando una vieja Pa' salir a cotorrear Música Mi trabajo es el revisar Y en caliente lo puedo bajar A donde vaya no me interesa Este negocio es el suyo Y aquí soy la autoridad Música Déjese de tanto fantochar Dígame una clave pero ya No quiero perder ya tanto el tiempo Yo no quiero ser violento Conmigo no va a jugar Música Sin censura y con tal fialdad Del cuello pepe no al oficial Música La clave que traigo siempre es esta Y una 5-7 verde se la empezó a descargar Música Que esto sirva de ejemplo Todo el malandrín Tiene un carro barato Para desapercibir Música 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 Música